¿Qué estábamos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Germán? Los que estábamos en esa manifestación, si me lo preguntas a mí te respondo rápidamente, pero prefiero preguntártelo a ti, ¿estábamos defendiendo una España excluyente? ¿O la España excluyente es la de, como le critiques algo al presidente del gobierno, eres de ultraderecha? Pues yo creo que es bastante evidente, es bastante evidente quién es quién y dónde está cada uno. Yo creo que en este momento todos tenemos claro que no tenemos enfrente del gobierno, no son unos rivales políticos que realmente quieran hacer el bien común, el mismo bien que quieren hacer los demás, que lo quieren hacer de otra forma, etcétera, etcétera. No, estamos ante un proyecto realmente totalitario, estamos ante una serie de gente sin escrúpulos que ha secuestrado a otra serie de gente débil y estamos realmente ante una serie de gente que nos quiere imponer, imponer de una forma brutal, brutal, no solo con un confinamiento ilegal, que les da igual hacerlo, sino con todas las condiciones y hemos visto que son capaces absolutamente de todo. La España que estaba ayer en la calle es la España que quiere libertad y la España de Sánchez, la España de Sánchez no existe porque Sánchez no puede salir a la calle, pero digamos el aparataje y el mecanismo que esta desgraciada evolución llena de debilidades, llena de traiciones y llena de dejadez y de indolencia por parte de quienes debieran haber defendido la nación y el Estado, pues nos ha traído a una situación en la cual tenemos a estos malhechores gobernando y estos malhechores quieren realmente imponernos unos proyectos y unos pasos ahora, cada vez más rápidamente, unos pasos irreversibles. Y ahí es donde tenemos realmente, tenemos que poner pie en pared porque es un deber histórico el preservar esta nación para nuestros nietos y bisnietos, que exista una España y esta España está cuestionada en este momento, abiertamente cuestionada, por, como digo, por malhechores, por bandidos, por gentes sin escrúpulos que por sus objetivos son capaces no solo de destruir la patria en la que nacieron, sino que son capaces de aliarse con lo peor de España y del mundo, con los peores criminales, con los golpistas condenados, con las redes narco-comunistas iberoamericanas. Estamos viendo ahora mismo, hay un trasiego con la llegada aquí de Rodríguez, del exministro de Interior, de Chávez, un auténtico asesino que lo saca Zapatero para traérselo para acá en un enjuague, intentando presentarlo como la liberación de un opositor, cuando es un asesino que se ha quedado, que ha tenido una especie de guerra de poder y ha quedado en la cárcel por parte del otro asesino, que es el socio, el socio del señor Zapatero, el señor Nicolás Maduro. Es decir, que estamos hablando de una gente que no son políticos al uso, no estamos hablando de políticos al uso, estamos hablando de una gente que nos quiere destruir a aquellos que queremos la libertad y que nos quiere imponer un régimen que realmente tenga a la gente en la cárcel, como los tienen los subsocios, que persigan a aquellos que dicen la verdad, que impongan mentiras obligatorias, como está pasando con la ley de memoria democrática, como la llaman, ya pasó con la anterior, con la de Zapatero, ahora la vuelta de tuerca esta, que ya nos lleva a cuestiones penales, donde utilizan, tienen ya las reglas y los mecanismos para meternos en la cárcel a quien quieran cuando quieran, porque todo es absolutamente arbitrario, esa es otra de las marcas de la tiranía esta, es que realmente las leyes están a su servicio, las desmontan, las reconstruyen, las deconstruyen, hacen lo que quieren y viven en el abuso, en el abuso y además en la ostentación del abuso, como vemos en todos los casos, por ejemplo, del faldo, muchas de estas cosas se hacen a propósito para esta provocación de mostrarnos quién manda. Germán, esta manifestación, que yo creo que ha sido, o concentración, que yo creo que ha sido un rotundo éxito, trasciende lo que hemos visto nosotros, es decir, llega a determinados nichos, convence a la gente que sigue respaldando esa opción de voto, que coincido contigo, eso ya ni es socialismo ni es nada, es una entrega absoluta a un comunismo, además totalmente despiadado, pactando con proletarras, con golpistas, con separatistas, da olímpicamente lo mismo todo, es decir, la pregunta, ¿hemos comenzado ya efectivamente un camino sin retorno a conseguir que en las elecciones de mayo y en las elecciones de diciembre en las generales se acabe esta pesadilla? No lo sé, Carlos, yo soy escéptico, soy escéptico y estoy muy preocupado por muchas actitudes, porque igual que te digo esto de que ellos lo tienen muy claro, ellos no tienen ningún escrúpulo, han creado ya unas estructuras dentro del Tribunal Constitucional, no va a haber recurso que los frene, no va a haber decisiones que os pare el Tribunal Supremo, todos se han ido doblegando, las amenazas son claras, son públicas, un vicepresidente habla de los jueces como lo hace, etcétera, etcétera. Ellos siguen su camino y sin embargo, en otro lado yo veo a mucha gente que tiende a querer normalizar la situación, a decir que esto no pasa, que no exageremos, a mí me llevan diciendo que no exageremos desde el 11M, que no exageremos, que bueno, que ganó las elecciones el PSOE, que sí, que hubo unas bombas unos días antes, pero que no exageremos, que no pasa nada, que después hubo una sentencia, que solucionó todo y que fueron cuatro locos y que al fin y al cabo, bueno, pues llegó Zapatero, después vino de visita a Chávez, es cierto, que es la primera visita de Estado que hubo después de las bombas y de los 192 muertos y después ya empezaron las buenas relaciones con una serie de grupos que estaban en plena ofensiva para crear unos regímenes y en este momento Zapatero es el principal servidor de la causa narco-comunista en Iberoamérica, es la mano derecha de Maduro, es el hombre de enlace también con Díaz-Canel, ahora está Lula, ha llegado al poder, en fin, que más Petro, han logrado meter a Petro, a través de violencia extrema a Petro, pero a través de violencia extrema han logrado llevar a Boric también al poder, es decir, estamos en una situación dramática y aquí en España hay muchos que siguen pensando que no pasa nada, en realidad ayer había mucha gente, me han mandado cálculos que eran más de 300.000, más de 350.000 personas, seguro, seguro, según todos esos calcos y sin embargo, a mí me parecen pocas, ahí debía de haber 3 millones o 4 millones, no sé cuántos millones de españoles tenían que movilizarse para decir ante lo que está pasando, ante todos esos delincuentes en la calle, los asesinos, los golpistas, los violadores, todo lo que está pasando, todas las leyes que están haciendo que en realidad nos llevan a todos, a amordazarnos a todos, lenta pero inexorablemente, es decir, están pasando cosas gravísimas, muchas de las cuales pueden ser irreversibles y todavía hay gente que piensa que simplemente hay que esperar que habrá unas elecciones y que después como va a haber elecciones, pues si este pierde, pues se va a ir, pues vamos a ver si es así, vamos a ver si es así, porque hay toda una serie de amigos de este gobierno y de esta gente que está en este momento decidiendo, de un Enrique Santiago, un Enrique Santiago y esta gente que dice que había un tumulto, en ese tumulto en Brasil había un intento de golpe de Estado donde hay un intento de golpe de Estado es en Perú y está la televisión española jaleando a los golpistas y a los violentos todos los días, atacando al Perú institucional y favoreciendo a los golpistas, ahí sí que hay un golpe, no en las manifestaciones de esos viejos que han detenido que por cierto Lula tiene ya mil presos políticos, mil presos políticos, acaba de llegar, el señor Bolsonaro, ese malo que era terrorífico y tal, no ha tenido ni un preso político a pesar de todas las barbaridades que se dijeron contra él y que le hicieron y de los asaltos y de las violencias y de las manifestaciones y de todo y de que lo asaltaron a él y además a él lo intentaron matar. Bueno, pues todo ese doble baremo que demuestra la absoluta anomalía del proceso ya no democrático en España, ya no democrático en España y que la violencia siempre, se recurre a la violencia y a la mentira siempre que quieren a través de las balas, de los falsos envíos de balas, de las agresiones a los mítines, de las descalificaciones, de utilizar todo el aparato del Estado a favor de los beneficios concretos de esa banda, de esa banda de malhechores que se ha hecho con un Partido Socialista en el cual nadie dice ni mu. Eso es terrorífico y si ves el Partido Popular en el Partido Popular hay gente que dice que hay que esperar a que vengan las elecciones y que se van a ganar y que se van a ganar y que va a gobernar fijo. Pues yo no lo tengo tan claro. Yo creo que España tiene que moverse mucho para salvarse porque España ha dejado, han permitido tantas cosas a lo largo de los últimos 30 años que ahora tiene que actuar mucho para poder enmendar enmendar la indolencia, los errores, los fracasos, las miserias y las traiciones perdonadas y perdonadas impunes y los robos impunes de muchísimos, de muchísimos. Entonces, yo creo que tenemos que tener una presencia de ánimo y despertar todos y que lo de ayer fue muy importante pero que tiene que haber muchas más y que tiene que haber más gente que salga a la calle que se sienta amenazada, que sepa lo que está pasando, que la democracia nos la pueden, nos la virlan y llega un momento en que no puedes hacer lo que tú hacías de joven. Ya no podemos hacer la mayor parte, muchísimas cosas que nosotros, los de mi edad, los boomers, como dicen, que no, quiere decir, la degradación de la democracia y de la libertad en España es un caso escandaloso. Ha pasado en muchas partes en Occidente pero lo de España es un caso fuera de lo común, dramático, dramático, como se ha encogido, como hay ya hay un acoso a cualquier pensamiento libre, a la palabra sin miedo, como el mecanismo del miedo lo utilizan permanentemente, es tremendo. Por eso digo, muy contento con lo de ayer, muy contento con lo de ayer, pero tiene que haber muchas más, muchas más y tendrá que haber una de 300.000 o 500.000 o un millón en frente de Moncloa y en la cual haya un millón que diga que no se va de allí hasta que se vaya a este hombre o convoque elecciones de verdad y después que tengamos realmente las garantías y que tengamos controles. Porque yo, como digo, no me fío de los malhechores. Yo sé que aquí estamos tratando con gente que yo conozco de otros sitios y que yo sé que en otros sitios yo sé lo que han hecho. Sé lo que han hecho. Y estos aquí, Carlos, están elogiando a los que tenían sus siglas hace 80 años y diciendo y elogiando las barbaridades. Las barbaridades. Pues veremos, Germán, lo que pasa y veremos si la gente efectivamente se va movilizando. Germán, un abrazo fuerte y muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos. Un abrazo.